Bueno, así es, está inundando este ya, comenzó la inundación, el agua ya no tiene donde ir, como pueden... Así ya se comienza a inundar estas plantas. ¿Qué es lo que está pasando? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video